En todo el país seguimos haciendo mil disculpas a través de la multiplataforma de Tugma TV. Nos visita Juan Rivera, vicecónsul de España en Tucumán. Teníamos... hay muchos temas para conversar con él. Primero, vamos a arrancar por donde estaba prevista la entrevista, después vamos a hablar de la actualidad. Muy bien. Porque está vigente en España la ley de nietos, con lo cual muchos argentinos, muchos tucumanos pueden acceder a la ciudadanía española. Gracias, Juan, por venir. No, gracias a vosotros. Bueno, contanos de qué se trata esta ley de nietos, cuáles son los plazos que hay para los tucumanos o argentinos que nos puedan ver a través de YouTube para acceder a la ciudadanía española. Bueno, la ley de memoria democrática, que es como oficialmente se denomina la ley de nietos, es una ley de reparación histórica que viene a, valga la redundancia, a reparar todos los daños que se causaron durante la dictadura de Franco a personas, instituciones, y dar un poco esa reparación histórica necesaria después de una dictadura tan larga y tan dura como fue la que sufrió España durante casi 40 años. Esta es la segunda ley que se hace en este sentido, ya hubo una en el 2007, esta es del 2022, y es una ley muy extensa, con un largo articulado, cambia muchísimas cosas en España. Y lo de los nietos es una disposición adicional octava, o sea, que es al final de la ley, con lo cual no es una ley específica y expresamente hecha para regularizar los nietos, sino que es un agregado que se le dio, bueno, para resarcir a todos esos descendientes españoles que por motivos políticos, de discriminación de sexo, discriminación racial, no pudieron seguir lo que marca el Código Civil Español, que es que la nacional española pasa de padres a hijos. Entonces, esta ley de memoria democrática plantea esta excepción a la norma general que te permite saltarte hasta dos generaciones para poder llevar que los nietos regularicen su situación. Entonces, si tienes abuelos españoles, si tienes ascendentes españoles, es muy probable que sí que puedas, siempre y cuando, puedas conseguir toda la documentación que acredite que tu ascendencia es española. Y hay personas que no saben de dónde vinieron sus abuelos, digo, que pueden investigar. ¿Usted tiene un registro de algunas personas que son desde allá? Digo, porque por ahí uno no sabe fehacientemente si sus abuelos pertenecían o no a ese lugar, ¿no? Vale. Ahí hay un pequeño gran problema que se enfrenta a mucha gente. Sí. Que no hay un registro ni en España ni en Argentina donde estén registradas las personas que emigraron de aquí para allá o de allá para acá. Sí. Entonces, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, que es una época en la que hubo una de las mayores oleadas de inmigración aquí a Argentina desde España, no hay registros. Entonces, tú tienes que saber de dónde era tu abuelo, tú tienes que saber dónde nació precisamente hace unas semanas, un par de meses, hablando con mi hermana, contándole un poco esto. Que hoy hay el ruido en España, esto no tiene tanta trascendencia, porque allí la población se ve más afectada por otras medidas que toma esta ley, que son los nombres de calles, nombres de plazas. Hay, por ejemplo, hay una gran partida presupuestada destinada en búsqueda de fosas, de fosas comunes, en las que había fusilamientos de un bando y del otro, un poco para también dar a esos descendientes de personas que fallecieron durante el conflicto civil los restos de su abuelo, los restos de su bisabuelo y que puedan honrarlo como ellos quieran. O sea, que tiene una trascendencia muy alta. Y lo hablaba con mi hermana, digo, yo la verdad me veo en la situación de tener que buscar a lo mejor dónde nació mi abuela y siendo que mi mamá ya ha muerto y eso, no tendría cómo sacar dónde nació, dónde nació, en qué pueblito, en qué fecha nació mi abuela o mi abuelo, como para ir a buscar el acta de nacimiento. No es sencillo, pero no hay un registro, ni siquiera para los españoles, que vivimos allí o que hemos vivido allí o que hemos nacido allí, como para decirle, ¿dónde rastreo? Depende de la buena voluntad de un funcionario de un registro civil. Y lo que digas, mira, mi abuelo nació entre el 1890 y el 1910. Esa persona se ponga a los libros de aquella época, página por página, a ver si encuentra el nombre y los apellidos de la persona que le estás dando. O sea, los nacimientos se apuntan allí, igual que aquí, por orden de llegada. Entonces, no es que haya un orden predeterminado, tiene que ir página por página. Entonces, si no tienes claro el dato de la fecha y el lugar donde nació tu abuelo, es complicado. Juan, ¿y hasta cuándo hay plazos para hacer el trámite de la ciudadanía? Vale. Porque era hasta octubre, en principio, creo que después hubo una extensión. Una prórroga hasta octubre del 2025, tengo entendido. Correcto, pero todavía no está oficializado. Bien, no está en el boletín todavía. No está en el boletín. Ya han manifestado la voluntad política de hacer esa extensión. Perfecto. La han hecho pública. Falta que salga en el boletín oficial. Pero, digamos que quienes han promulgado esta ley y quienes están ahora continuando el gobierno de España, que son los mismos, ya han manifestado y quieren seguir y prorrogar un año más esta oportunidad que tienen los descendientes españoles a pedirle a la ciudadanía. ¿Y tenés datos de cuántos tucumanos ya hicieron el trámite desde que apareció esta ley? No, oficiales no hay datos. O sea, datos oficiales no hay. Sí que el cónsul de España en Córdoba, que sería el funcionario de carrera que lleva toda la demarcación NOA, ha hecho unas declaraciones hace poco que ellos tienen registro de unos 35.000 solicitudes para la demarcación Córdoba, que sería todo el NOA, en la que ya estábamos antes de la ley 50.000 españoles, 50.000 personas con nacionalidad española o con doble nacionalidad española-argentina ya residiendo en esta zona. Y ya han recibido 35.000 solicitudes. Si me dices que hagas un poco la cuenta almacenero, te puedo decir que de aquí de Tucumán yo estimo que tranquilamente pueda haber unas 2.000, 3.000 solicitudes del vamos. ¿Y cómo se inicia el trámite, digo, para pedir este acta de nacimiento de un familiar? ¿Se tiene que ir a la embajada? ¿Cómo se hace? Porque uno puede saber que su abuelo o su bisabuelo vino de ahí y ¿cómo empieza a juntarse de papeles para poder hacer la documentación esta que se necesita? Es como aquí. O sea, te tienes que dirigir al registro civil donde está inscrita la persona. Ah, bien. O sea, si tu familiar nace en la cocha, no vayas a Burjakú porque no te van a dar las coordenadas ni el acta de nacimiento que estás buscando. Sí. Sí que hay una página web del Ministerio de Justicia de España en la que te da acceso a todos los registros civiles que están en la red del Ministerio de Justicia. ¿Cuál es la realidad? No es lo mismo los medios de dotación de personal y de dotación informática que puede tener, sin menospreciar, simplemente por un volumen de población, un registro civil como puede haber en el Juego de Paz, sargento Maldonado, al que puede haber en San Miguel de Tucumán. Entonces, en San Miguel de Tucumán ya está digitalizado, ya está con una base de datos, ya tiene una dotación de personal y de medios informáticos buenos, en los que si vas a pedir un acta de nacimiento, te la pueden mandar de manera digital, con firma digital electrónica, con un PDF encriptado, que tiene un código de barras que es verificador de que ese documento, ese PDF es legítimo, con lo cual ese es el mejor de los escenarios porque te la mandan por mail, cada vez que la imprimes tienes una original a mano. O tienes que ir a un pueblecito que está en la sierra de Córdoba o de la sierra de Cantabria, en la que la misma persona que te está atendiendo el registro civil, a lo mejor es el intendente, a lo mejor hay 10 habitantes en ese municipio. Una vez constatado todos estos documentos y me dan la ciudadanía, ¿mis hijos van a tener que volver a hacer el trámite o ya directamente se delega? ¿Cómo es? Lo que es muy importante es que en España no hay ciudadanos de primera ni de segunda. O sea, si eres español, eres español. Como español, tus descendientes y tu unidad familiar tienen derecho a compartir los derechos que cualquier otro español tendría. Entonces, tus hijos automáticamente están en ti, tus hijos menores de edad, que quieras hacerles tú la ciudadanía. Tus hijos mayores de edad se quedarían fuera. Entonces, esta ley contempla que si tú eres un postulante de la ciudadanía española y tienes hijos mayores de edad, te dan la opción de que esos hijos mayores de edad se cuelguen de tu carpeta para que cuando la tuya salga aprobada, entonces tramiten la de ellos. Y los menores de edad tendrán que esperar a que papá o mamá sean españoles para poder transmitir ese derecho que todavía no tienen. ¿Y el trámite dura mucho tiempo? O sea, yo empiezo mañana el trámite para sacar la ciudadanía. O sea, ¿en cuánto tiempo más o menos se calcula que puedo tener los papeles ya en regla? No, no, no es rápido. Ah. El que tú te pongas a recopilar toda la documentación de España, de aquí, los apostillados que hay que preparar. En la página web del consulado está todo muy bien explicado. Ah, bueno. Está todo muy bien explicado, todo pasito a pasito. Tienes el link este que os comentaba hace un momento del Ministerio de Justicia. Sí. Entonces, tienes todo ahí muy a la mano, ¿sí? Y está bastante bien explicado, bastante sencillo. Una vez que inicias el trámite, yo estimo que dos, tres meses, cuatro meses, hasta que consigues toda la documentación, luego pides turno, el turno se pide mandando la documentación de manera electrónica por mail al consulado, y ello está asignado en usuario y contraseña para que puedas gestionar tu propio turno. Entre que mandas el mail hasta que tienes las credenciales para sacar tu turno, cálculale otros cuatro o seis meses. Lo que el consulado dice, y sí, más o menos, son los tiempos que se están viendo, es que desde que mandas el mail solicitando, o sea, mandando tu carpeta para solicitar credenciales, hasta que te ves con el acta español en la mano y ya puedes decir, ya soy española, puedo ejercer mis derechos como español, cálculale entre 18 y 24 meses. ¿Ese trámite se hace acá en Tucumán o tengo que ir a Córdoba para hacerlo? Todo en Córdoba, o sea, se hace todo en Córdoba. Córdoba es la, o sea, de hecho la ley lo que determina es que el trámite se tiene que hacer en el registro civil más cercano a tu domicilio, registro civil español. Entonces, cada consulado, a la vez de cumplir las funciones consulares, es un registro civil español en el exterior. Entonces, nuestro registro civil español más cercano a toda la población del NOA tiene que ir a Córdoba. Juan, y te veo muy familiarizado con los lugares de Tucumán. Sí, pero tiene la tonada todavía lingüística de España. ¿Hace cuánto que estás acá en Tucumán viviendo? Aquí llevo ya 13 años. ¿Y comes sándwiches de milaneses y dices cómo la querí y esas cosas, no? Y el bobé. ¿Y el bobé? Y sí, si no, aquí los changos, no. Claro, ya te va a tirar una ya por enseguida, José. ¿Es hincha de? ¿Ya que es Tucumán hincha de? No me meto con ninguno. Ah, ya. ¿Tienes manera blanca, neutro, no, fútbol, no. ¿Fútbol, religión, no? Ah, ya, perfecto. Nada, pero no va en la cancha, no va nada. No soy tan fútbol, aquí los argentinos son muy apasionados por el fútbol, o sea, se vive muy... Yo siempre me gusta el fútbol, él jugaba al fútbol, o sea, lo sigo, pero no... Sí que tuve mi época en la que me salían todos los jugadores, todos los equipos y todo eso, pero como que fue una etapa que pasé. Si hay un partido bueno, sí que me quedo viéndolo, sí que lo veo, pero no soy de ir a la cancha, no soy de ese ambiente. Juan, te cambio de tema porque... A ver, me dice, tengo un mensaje que llega por YouTube, dice, quería consultar si mi abuela tiene la ciudadanía española, no es nacida, y ninguno de mis padres tiene ciudadanía. O sea, yo como nieto de una naturalizada, ¿puedo sacar la ciudadanía? Sí, pero no. A ver, ¿cómo es eso? Lo que dice la normativa es que pueden optar a la ciudadanía española los nietos de hasta los españoles por origen. Esos españoles por origen es un concepto jurídico que está en el Código Civil Español contemplado, por el cual tú accedes a la ciudadanía española de varias vías, ¿vale?, por varias vías. Por residencia, por naturalización, por carta, una carta, es un tema político, es un poco complicado esa vía. Y la que la mayoría se accede es por ser español por origen. ¿Qué se considera español por origen? Se considera un español por origen a todos los nacidos en territorio nacional, es decir, Península Ibérica, Islas Baleares, Islas Canarias, Tanto Melilla. Esos son españoles por origen. Los hijos de los nacidos por españoles por origen también son españoles por origen. También son españoles por origen los que tomaron la ciudadanía por la ley de nietos del 2007, la ley de memoria histórica, también tienen la consideración de españoles por origen. Y los que salgan españoles por esta ley de memoria democrática del 2022 también van a ser españoles por origen. Entonces, a la pregunta de este oyente, ¿mi abuela es naturalizada? Bueno, depende, depende si tus bisabuelos eran españoles, nacidos en España, que eran españoles por origen, entonces ellos, yo siempre le pregunto a la gente, ¿quién es el que vino en el barco? Entonces, si el que vino en el barco era mi bisabuelo, mi abuela nació aquí, pero tomó la nacionalidad de sus papás, que son los que vinieron, sus papás y ellas son españoles por origen. Con lo cual sí que me puedo colgar de esa nacionalidad y solicitarla mía como nieto. Si, por ejemplo, tengo un familiar que tomó la ciudadanía por residencia, es decir, tú como extranjero, te puedes ir a vivir a España con un visado. Al ser un extranjero de otra nacionalidad, tienes que esperar hasta seis años para poder postularse a la ciudadanía española. Al ser argentino, te puedes postular con dos años de residencia. Tú tomarías la ciudadanía por residencia. Ese acta de nacimiento por residencia no tramitaría, no sería válida para que mis nietos tramitasen la ciudadanía. Por ejemplo, me he encontrado casos de gente que se fue en la oleada que hubo aquí de migración 2001-2002. Exacto. Eso fue gente que estuvo retornando aquí a la Argentina en el 2009-2010 y que son nacionalizados por residencia. Lamentablemente, esta ley es una ley de reparación histórica. O sea, no olvidemos que no es una ley de nietos, es una ley para subsanar los errores que se cometieron durante la dictadura de Franco. Claro. Entonces, es solamente para la gente que nació en España, vino aquí huyendo de esa dictadura, que luego se ha ampliado y se ha ampliado a antes de la dictadura de Franco, a después de la dictadura de Franco. Pero sí que prevalece el requisito de que seas español por origen. Lo admiro, Juan, porque debe conocer casos. Hay casos muy finitos, hay que ver la historia completa de la familia. Y digo, remontar años atrás y a vos te debe haber tocado de todo. De todo. Y porque también te viene mucha gente que, lo digo un poco con cariño también, te viene gente con un abuelo de servilletas. Entonces te dice, mira, yo sé que mi abuelo nació entre el 1880 y el 1900. Sí. Y vino a la Argentina entre el 1910 y 1930. ¿Qué hago? Mira, estás buscando una aguja en un pajar. O sea, es un poquito complicado lo que estás planteando. Desde eso hasta gente que la tiene muy clara, que la tiene muy clara, me dice, mira, tengo este acta y la tengo vencida desde el 1950, cuando la sacaron. Y yo sé, mi abuelo nació en el 1890. Bueno, no te sirve para este trámite, pero tienes el 80% del camino recorrido. Exacto. ¿Por qué? Porque ya sabes, a qué registro civil, a qué libro, a qué toma, a qué todo, a dónde pegar el tiro. Simplemente tienes que ir y actualizar esa documentación que tienes vieja. Bueno, el ex intendente de Bellavista, Sebastián Salazar, le dije que venía usted, que venías vos, y te manda de regalo este libro. Ah, muchas gracias. Ya te lo voy a entregar. Historia de Bellavista, los primeros 70 años, dice los García Fernández. Porque los hermanos Manuel y José García Fernández vinieron desde Luarca, Asturias, España, en 1873 y 1867. Porque yo, la verdad que cuando uno habla de la inmigración, por ahí lo relaciona con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero esto es mucho antes. ¿Por qué venían los españoles acá? Mira, tuve que venir aquí a Tucumán para entender por qué, y me lo explicó un tucumano, por qué a los españoles nos llaman gallegos. Porque desde México hasta la Patagonia somos todos gallegos. Se ve que en 1890, 1880 hubo una gran hambruna en Galicia y había 5 millones de gallegos. Entonces, hacia el 1905, 1910, había un millón de gallegos en Galicia. Entonces, ¿dónde estaban esos 4 millones de gallegos? Fueron huyendo de la hambre, de las falencias que había allí, de la sociedad tan agrícola. Invadieron prácticamente todo lo que era Latinoamérica. No olvidemos que para España, América nunca fue una colonia. América fueron provincias. Entonces, eran provincias que la gente tenía la misma facilidad, la misma relación, y era el mismo afecto cariñoso irte a vivir, si habías nacido en Madrid, a Barcelona, que a La Habana, que a Buenos Aires, porque eran todas provincias españolas. Entonces, siempre para España, Latinoamérica ha sido, o América ha sido siempre como... Una extensión de su territorio. Una extensión más, pero no como que me voy al extranjero, me voy a otra zona que sé que voy a pegar. Entonces, hubo tal avalancha de gallegos, que eran gente humilde, gente de campo, gente que, por ejemplo, mis padres son... Mis padres, los dos, son analfabetos porque no pudieron ir a la escuela a leer y a escribir. Entonces, iba hablando que mis viejos nacieron en el 1940. O sea, les tocó toda la posguerra. En aquella época, menos todavía. Entonces, era gente muy bruta, gente muy de campo, gente que venían a buscarse la vida, a trabajar, a levantar a pulmón y a fuerza de músculo su vida. Entonces, era gente que eran muy brutos. Entonces, eran en algunas cosas muy torpes y en otras cosas muy trabajadores. Entonces, bueno, ahí nos quedamos todos los españoles con la fama de gallegos, porque les decían, ¿y tú de dónde eres yo? De Galicia. Pero, no, de Galicia. O sea, para ellos eran ni siquiera de España, ellos eran Galicia. Entonces, ahí ya quedó un poco en tono jocoso que a todos los españoles nos digan gallegos. Ahora, no lo podemos dejar ir sin preguntarle qué introspección hace o análisis de la última visita del presidente argentino en España. Y con todo lo que esto significa. A mí me está estallando el celular de último momento de todos los portales de noticias a nivel nacional. O sea, está confirmado definitivamente que la embajadora en Buenos Aires de España se va definitivamente. No, ya se fue. Ya se fue. Ya se fue. Antes de que llegase el presidente aquí a la república ya había salido la embajadora por instrucción del gobierno de España. ¿Y desde el consulado tienen alguna instrucción o algo? ¿O todo normal? No, a ver, es que es más movimientos a nivel político. O sea, la estructura que tiene casi cualquier país, o España tiene en particular en los países, la embajada viene a ser una representación del gobierno que está en ese momento en el poder. Son todo personal de carrera, personal diplomático de carrera, pero la embajada es más relaciones gobierno a gobierno. De hecho, la embajada española tiene secretarías que son espejo de los ministerios que tiene España en Madrid. Entonces, esos ministerios hacen relaciones, o sea, secretarías hacen relaciones con los ministerios argentinos que son homólogos. Entonces, luego está la red de consulados que son los que asisten realmente a la población de a pie. Son los registros civiles donde vas a hacer tus documentaciones. ¿Y qué significa diplomáticamente que se retire la representante de la embajada? ¿Cuán importante es esto? Digamos que le cortas la línea al teléfono que hay entre los dos gobiernos. O sea, es como que cortas el cable. ¿Ameritaba ese tipo de decisión, entiende usted, según las relaciones internacionales? No, no entiendo, yo no entiendo eso. No me animo a opinar eso, es demasiado. Es otro nivel, hay muchas connotaciones políticas, hay intereses políticos detrás también, hay también ofensas, ofendidos a nivel personal, no personal, o sea, hay una mayonesa con muchos ingredientes. ¿Se vuelve a foja cero en las relaciones? No creo, no creo. España y Argentina tienen lazos históricos muy fuertes, económicos muy fuertes, poblacionales muy fuertes, la mayor colectividad de españoles que reside en el exterior es en Argentina. Aquí estamos residiendo, antes de la ley de memoria democrática, casi medio millón de españoles. De los dos millones de doscientos mil españoles que vivimos en todo el mundo fuera del territorio nacional, casi medio millón vivimos aquí en Argentina, con lo cual los lazos son muy fuertes, como para decirse, se vuelve a foja cero, vamos a eso. Sí que no es bueno, pero tampoco es que sea que vamos a entrar en guerra, o sea, no es eso, no es eso. Además no podemos pelear con nadie nosotros, ¿no? Y a nadie le interesa pelearse con nadie, en el contexto global que hay ahora. Tal cual. Cualquier pelea, la población la paga directamente la que paga las consecuencias, a nadie le interesa pelearse. Absolutamente. Ya estamos pagando las consecuencias de los dichos del presidente. Y... Sí. Eso sí. Juan, gracias por venir, la verdad que es un placer charlar con vos. La verdad que bueno, ha despertado mucha atención. Es obvio, obvio. El tema de la ciudadanía, así que bueno, vamos a seguir dándole bolilla y ayudando a los tucumanos que quieran hacer el trámite para que facilitarle la vida. Sí, señor. Yo tengo la ciudadanía italiana por mi papá, pero podría haber sacado por mi abuela, la española eran de Mallorca. Sí, hay mucha gente que me pregunta, che, ¿puedo sacarme tu caso? ¿Puedo sacarme la ciudadanía española? Legalmente solamente puedes tener dos ciudadanías. Entonces, si te sacas una tercera, tienes que renunciar a alguna de las anteriores. Renunciamos a la argentina, ¿para qué la querés? Bueno, yo me la quiero sacar, así que nunca sé... A ver, hay una cosa que la gente me dice, yo soy solamente español. No me he podido hacer todavía la ciudadanía porque mientras esté como viceconsul no me la puedo sacar. Pero cuando deje el cargo sí que la quiero tener. ¿Y te va a quedar a vivir acá en Argentina? No lo sé, quizás sí, quizás no, pero lo que estoy viendo, y esto de la ley de memoria democrática me ha hecho un poco mella personal, es que hay mucha gente que no se hizo española porque en ese momento España era miseria, era pobreza, la Argentina era riqueza, era uno de los primeros países del mundo. Entonces, ¿para qué voy a hacer el trámite? ¿Para qué me voy a recorrer 800 kilómetros? ¿Para qué voy a hacer...? Bueno, ahora se ha dado la vuelta a la tortilla y están todo el mundo, permítanme un poco el chascarrillo, desenterrando a los abuelos para poder sacar la ciudadanía. Yo no sé qué va a pasar dentro de 40 años. Entonces, si tienes la posibilidad, y lo digo también a todos los argentinos, de sacar la doble ciudadanía, la uses, no la uses, te vayas a vivir allí y no te vayas a vivir allí, es un papel que la tienes en un cajón y no sabes si en el futuro la vas a utilizar. Yo lo hice con el propósito de que, a ver, yo ya tengo 43 años, difícilmente me vaya de la Argentina, pero sí es una herramienta que le doy a mis hijos y el día de mañana esto se pudre, tenga la posibilidad de irse a un país normal. Y el cambio climático, no sabemos cómo va a estar el planeta dentro de 40 años, o sea, no sabe si va a ser aquí, si va a ser allí, quién sabe. Gracias, Juan, por venir. Gracias a ustedes. Gracias.